Dame una noche de asilo en tu regazo Esta noche por ejemplo, déjame ese mundo afuera Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro Solo unas horas y luego, cuando amanezca Yo pondré una cafetera y habré llevados la nube Hacia otro cielo de nubes pasajeras Si el sueño pierde pie y resbala Queda colgando de un hilo Prefiero una noche entera en vela A tener el alma en vino Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame un remanso Yo te daré lo que tengo Este amor que no me explicó Pasan los años y sigue espaldas al tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes como si fuera algo corriente Como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente Tu piel me sea desconocida Me deje siempre intranquilo Me refiero a tener después mis heridas A que tu amor pierda el filo Dame una noche de asilo 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 Dame una noche de asilo